Jubilados y pensionados de ANSES comienzan a cobrar desde el martes 9 de mayo aquellos que perciben hasta una jubilación mínima. Justamente este grupo cobrará dos bonos en mayo que sumarán un total de 25.000 pesos. Durante este mes los jubilados dejarán de cobrar los 73.000 pesos que venían recibiendo desde marzo, ya que durante el mes de junio recibirán el próximo aumento y según la abogada prediccional Tamara Besares se está estudiando incorporar un bono al haber de los jubilados con menores ingresos. Tal como ocurrió en marzo, ANSES anunciaría un nuevo bono de refuerzo de ingresos para jubilados y pensionados. El bono sería de 5.000 a 10.000 pesos conforme a la información manejada por la doctora Tamara Besares. Actualmente se está liquidando el bono de 15.000 pesos a los jubilados de la mínima, como indica la resolución 28 barra 2023. Y esta medida también incluye a pensiones no contributivas y la pensión universal para el adulto mayor, conocida como PUAM. Este bono es de 15.000 pesos para los que cobran el haber mínimo y decrece progresivamente hasta llegar a los que cobran dos mínimas, otorgándoles 5.000 pesos en total. Por otro lado, si se confirma el 21% de aumento de ANSES para junio este 10 de mayo, cuando se dé el último dato para conocer la cifra exacta de aumento, la jubilación mínima subiría a unos 71.000 pesos aproximadamente. Es decir, el valor total del haber mínimo es menor al cobrado hoy en día por los adultos mayores con el bono incluido, que como mencioné anteriormente es de 73.000 pesos en total. Y es por esto que es indispensable el anuncio de un refuerzo de ingresos para el siguiente trimestre, es decir, para junio, julio y agosto inclusive. Respecto a los jubilados y pensionados que cobrarán 25.000 pesos de bono en mayo, se trata de que PAMI autorizó un nuevo pago de 10.000 pesos que beneficiará a más de un millón de afiliados, contemplados dentro del programa alimentario que impulsa el organismo conducido por Luana Bolnovich. Según informó la entidad, recibirán el pago de forma automática a aquellas personas mayores de 80 años que perciban hasta un haber y medio, sin la necesidad de tramitar ninguna gestión a tal efecto. Este pago lo reciben junto con los haberes y el bono que paga el ANSES. De esta manera se sumarán ambos bonos dando un total de 25.000 pesos en mayo. El anuncio se produjo en un contexto donde la inflación sigue castigando sin tregua el bolsillo de los ciudadanos. En este caso, relacionado con la canasta básica de los jubilados, la suba de los alimentos mostró un alza superior al 8,4% promedio y las frutas y verduras fueron las grandes protagonistas con aumentos superiores al 60% en algunos casos. Por esto era necesario una ayuda económica. Hace poco subí un video donde les comenté que no están evaluando la entrega de la tarjeta alimentar para jubilados y pensionados de la mínima. Creemos que es muy necesaria, entonces no sumamos al pedido de los jubilados en su solicitud. Mientras tanto, les comento las demás ayudas económicas para compensar la falta de esta tarjeta alimentar, como es el caso del bono que entrega PAMI. Este beneficio consiste en un subsidio liquidado a los afiliados a la obra social. Por lo tanto, se aplica a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino. Además, el Instituto indica que también comprende a titulares de pensiones no contributivas. Es importante mencionar que anteriormente la inscripción al programa se hacía mediante los centros de jubilados y pensionados. Sin embargo, tras la pandemia, se empezaron a dar altas automáticas. De esta forma, el beneficio se aplica directamente a todos los afiliados de más de 80 años con un ingreso de hasta un haber mínimo. Por último, les comento que este bono de 10.000 pesos corresponde al pago de los meses de mayo, junio y julio. Por lo tanto, el próximo bono alimentario se espera que se otorgue en el mes de agosto. Sin más que contarles, los invito a que se suscriban a este canal. Es gratis y no olviden activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos. También pueden dejar un me gusta y un comentario. Les mando un saludo y nos encontramos en el próximo video.